El misterio que rodea a El Azul. Su muerte no ha podido ser confirmada. En agosto de 2014 fue detenido uno de sus hijos y en todo momento se refirió a su padre como el finado, pero el Gabinete de Seguridad Nacional no ha emitido un informe oficial. Han pasado 19 meses, y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal no ha confirmado las versiones sobre la supuesta muerte de Juan José Esparragoza Moreno alias El Azul, otro de los hombres fuertes en la operación del cártel del Pacífico, junto con Joaquín El Chapó Guzmán e Ismael El Mayo Zambada García. La mañana del 8 de junio de 2014 comenzaron a correr las versiones sobre el supuesto deceso del capo, ocurrido en un hospital privado en la Ciudad de México o en Guadalajara, Jalisco. De eso tampoco hay certeza. Se explicaba que El Azul había muerto el día anterior, a consecuencia de un infarto cuando intentaba ponerse de pie mientras convalecía de las lesiones que sufrió durante un accidente de tránsito en una carretera jalisciense, 15 días antes. Esparragoza Moreno resultó con lesiones en la columna vertebral, por lo que fue necesario su trasladado a un hospital especializado, en alguna de las dos ciudades. Se dijo entonces que sus familiares trasladaron sus restos a Badiraguato, Sinaloa, en donde fue cremado para posteriormente llevar sus cenizas a Culiacán. En agosto de 2014 fue detenido en Sinaloa una persona que se identificó como José Juan Esparragoza Jiménez, quien dijo ser hijo de El Azul y en todo momento, se reportó, se refirió a El Azul como El Finado. Hombre de Badiraguato. Reportes oficiales establecen que Esparragoza Moreno nació el 3 de febrero de 1949, actualmente estaría a punto de cumplir 67 años, en Uixiota, Badiraguato, en Sinaloa, la misma región de donde es originario el Chapó Guzmán. Con una estatura de 1,77 metros, Esparragoza Moreno buscó en la década de los 70 ingresar a la Dirección Federal de Seguridad EFS, en donde estrechó su relación con Miguel Ángel Félix Callardo, uno de los principales operadores del cártel de Guadalajara, junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En esa época trabajó bajo las órdenes de Juan José Quintero Payán y Pedro Avilés alias El León de la Sierra, quien murió durante un enfrentamiento con la DFS en 1979. Según reportes oficiales, El Azul también mantuvo una relación cercana con Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, líder del cartel de Juárez que falleció durante una cirugía plástica en la Ciudad de México, el 3 de julio de 1997. Pero la relación que marcó la cercanía de Esparragoza Moreno con el cártel del Pacífico fue su matrimonio con Gloria Monzón, cuñada de El Chapó Guzmán Loera. Siempre en libertad. A lo largo de su actividad en el crimen organizado dedicado a la producción y trasiego de drogas, Esparragoza Moreno El Azul ha sido detenido en tres ocasiones, mismas en las que obtuvo su libertad. Su primera condena fue de cinco años de prisión, luego de que fue detenido en 1970, en Culiacán, Sinaloa, con un cargamento de 700 kilos de marihuana, pero luego de una apelación únicamente pasó nueve meses tras las rejas. En marzo de 1983 fue detenido por elementos de la entonces Policía Judicial Federal en Mexicali, Baja California, como operador del cártel de Guadalajara. En esa ocasión El Capó solo pasó tres meses en la cárcel. Más tarde El Azul fue detenido en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en 1986, ocasión en la que se le fincaron cargos por delitos contra la salud y se le aseguraron propiedades en Querétaro, Jalisco y Sinaloa. El Azul fue internado en el reclusorio Sur, para ser trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en 1992. Al año siguiente cumplió su sentencia y quedó libre. Los reportes federales y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos señalan a Esparragoza Moreno como el gran pacificador y quien mantuvo un ambiente sin confrontaciones entre los principales grupos del narcotráfico el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y el cártel del Golfo. Fue el creador de la federación, una alianza entre los cárteles del Pacífico y de Juárez, que continuó tras la muerte de Amado Carrillo, pero que terminó con la fuga de Guzmán Loera de Almoloya en 2001, momento en que el Azul decidió quedarse con el grupo de Sinaloa. Por mucho tiempo se le definió como un capo que prefirió el bajo perfil tras pasar un par de años en una prisión de máxima seguridad, hasta que se habló de su muerte, que no ha sido confirmada luego de año y medio. Tres veces preso. A lo largo de su actividad criminal, tres veces pisó la cárcel y tres veces salió. Su primera condena fue de cinco años, luego de que fue detenido en 1970, en Culiacán, Sinaloa, con un cargamento de 700 kilos de marihuana. Sus abogados apelaron y únicamente pasó nueve meses tras las rejas. En marzo de 1983 fue detenido por elementos de la entonces Policía Judicial Federal en Mexicali, Baja California, como operador del cártel de Guadalajara. Solo pasó tres meses en la cárcel, luego de que sus abogados lograron su libertad por desvanecimiento de pruebas, en donde incluso se habló de un intento de soborno de 7 millones de pesos a los agentes. Fue detenido en Polanco, en el DF, en 1986, acusado de delitos contra la salud y se le aseguraron propiedades en Querétaro, Jalisco y Sinaloa. Fue internado en el reclusorio Sur, para ser trasladado al penal de Almoloya en 1992. Al año siguiente cumplió su sentencia y quedó en libertad.